Cientas han sido las manifestaciones de apoyo que ha recibido el juez Garzón por la condena que ha recibido del Tribunal Supremo. Sin embargo, hay una que sin duda es la más especial porque se trata de la de su hija, que a través de una carta pública en el diario El País ha explicado que muchos etarras estarían brindando por la decisión del Tribunal Supremo. Les carta está dirigida a todos aquellos que hoy brindarán con champán por la inhabilitación de Baltasar Garzón. A ustedes que durante años han vertido insultos y mentiras. A ustedes que por fin hoy han alcanzado su meta, conseguido su trofeo. A todos ustedes les diré que jamás nos harán bajar la cabeza, que nunca derramaremos una sola lágrima por su culpa. No les daremos ese gusto. Nos han tocado, pero no hundido, y lejos de hacernos perder la fe en esta sociedad, nos han dado más fuerza para seguir luchando por un mundo en el que la justicia sea auténtica, sin sectarismos, sin estar guiada por envidias, por acuerdos de pasillo. Una justicia que respeta a las víctimas, que aplica la ley sin miedo a las represalias. Una justicia de verdad, en la que me han enseñado a crecer desde que nací, y que deseo que mi hija, que hoy corretea ajena a todo, conozca y aprenda a querer, a pensar de que ahora haya sido mermada. Un paso atrás que ustedes achacan a Baltasar, pero que no es más que el reflejo de su propia condición. Pero sobre todo les deseo que este golpe que ustedes han voceado desde hace años, no se vuelva en contra de nuestra sociedad, por las graves consecuencias que la jurisprudencia sembrada pueda tener. Ustedes hoy brindarán con champán, pero nosotros lo haremos juntos, cada noche, porque sabemos que mi padre es inocente y que nuestra conciencia sí está tranquila.